... Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este lugar tan espectacular, a este entorno en el que nos encontramos, yo con vuestro permiso y como vamos a mantener durante toda mi intervención, al menos aquí, estas distancias de seguridad, voy a hablar sin mascarilla, lo dicho, estamos en este salón, este salón de recepción es espectacular aquí en esta Diputación de Castellón, a puerta cerrada, estamos manteniendo las medidas de seguridad con las que ya todos estamos tan familiarizados desde hace ya bastante tiempo, pero quizás sea un año donde gracias a la tecnología y a ese mundo virtual al que ya nos hemos acostumbrado en los últimos tiempos, tenemos siguiéndonos a través del streaming de las redes sociales y también de la web de Peña Golosa a corredores, a corredoras, a aficionados y aficionadas del mundo del trail de los cuatro puntos cardinales de todos los rincones del mundo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida y los agradecimientos al presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, a la subdelegada del Gobierno, Soledad Ten, secretaria autonómica de Cultura y Sport, Raquel Tamarit, bienvenida, muchísimas gracias. Diputada de Deportes, Tania Ramos, hola Tania, de nuevo por aquí, muchísimas gracias por venir. Y de parte de la Fundación Trinidad Alfonso, Dani Olmos. También todos los representantes que estáis aquí de los clubes, de los ayuntamientos, de los diferentes pueblos que conformáis esta gran familia de Peña Golosa Trail, pues lo he dicho, un placer volver a estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras. Estamos en el 2022, este año tan especial que lo va a ser, ¿no? Volvemos con Peña Golosa Trail a ese momento de la primavera, ese momento donde el interior de la provincia de Castellón florece y de qué manera, ¿no? Pero hay que tener un recuerdo también importante para lo que fue un año 2021, una edición de esta Peña Golosa Trail, una edición difícil, ¿no? Una edición que costó sacar adelante, pero que con ese lema de corre con los tuyos, con ese lema que hicimos nuestro también aquí, cerramos filas, ¿no? Nos abrazamos porque pudimos de nuevo volver a abrazarnos a los nuestros y a todas esas personas que tanto echamos de menos. Ese año 2021, donde los voluntarios de Peña Golosa Trail demostraron, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, algunos están aquí también, los representantes del cuerpo de bomberos también, que hicieron posible y demostraron al mundo que el deporte, esa luz, el trail en este caso y el entorno en el que se celebran en la naturaleza era un entorno perfectamente seguro. Trece pueblos volcados con una edición, trece pueblos del interior de la provincia de Castellón, trece pueblos volcados con la carrera. Los clubes también, por supuesto. Y, como no, los corredores y las corredoras que siempre son los principales protagonistas y queremos que siga siendo así de esta Peña Golosa Trails. Una edición, la del 2021, tanto en la CSP como en la Maratón y Micha de Peña Golosa, como en la MIN, una carrera que lleva ya y que va a ser 23 años, carrera decana en el mundo de las carreras por montaña a nivel nacional e internacional, que vio cómo se llevaban la victoria dos corredores de un nivel internacional importante, Marta Molist y Miguel Caballero, que a lo largo de la temporada 2021 demostraron que, bueno, siguen estando entre la élite mundial. En la CSP tuvimos victorias de corredores internacionales refrendando ese espíritu internacional que siempre ha marcado a Peña Golosa Trails, a las carreras de esta organización, pero que quizás a partir del 2018, con esa celebración del mundial, aquí de un mundial que pasó a la historia y que fue un punto de inflexión dentro del mundo de este deporte, dieron ese cariz internacional. Tuvimos la victoria de Alexey Tolstenko, el corredor ruso que venció en la prueba larga, y Anette Svilpe, también la letona, que llevaron el nombre, llevaron los recuerdos también imborrables de esa prueba a todo el mundo. Estamos ya hablando del presente, estamos ya hablando de esta imagen de Peña Golosa en el 2022. Ahí tenéis de nuevo el pico Peña Golosa, el punto más alto, el techo de la comunidad, perdón, el techo de la provincia de Castellón vuelve a tener un valor importantísimo, vuelve a tener una presencia, digamos que muy protagonista, ya que todos los corredores y todas las corredoras, y el nombre es ahí, miran y tienen su objetivo en el punto más alto de la provincia, en ese techo de Castellón, Peña Golosa. Y ahí lo tenéis también, refrendado por esos dos corredores anónimos que buscan, que tienen ese objetivo, que tienen ese anhelo de llegar a cruzar la meta, una meta muy especial, una meta que, como todos y todas sabéis, está cargada de historia, no solo dentro del mundo del trail, que también, sino de historia y de tradición, que es lo que nos hace importante y es lo que nos hace que los pueblos, gracias a la historia, gracias a la tradición, gracias a lo que llevamos viviendo y mamando durante siglos, seamos lo que somos ahora. Pasado, presente, pero también futuro, también el futuro que se ve y que vais a verlo y que yo creo que hay muchos conceptos en este vídeo que vamos a presentar aquí por primera vez y que vais a tener la oportunidad de verlo desde vuestras casas y compartirlo con todos vosotros y todas vosotras que estáis aquí. Un vídeo conceptual, un vídeo diferente, un vídeo que a mí, de verdad, y lo he comentado, me ha encantado, donde se mezcla el futuro, se mezcla esa imagen moderna del trail, ese concepto que el trail, con este lema de trail can be stopped, no se queda simplemente en el trail, en el deporte, sino que es un concepto de resistencia, resistencia y necesidad también, necesidad de reconocimiento social en un entorno, porque el trail mira hacia el interior, mira hacia esa España que, bueno, pues que digamos que pide, que levanta el brazo y que pide que aquí estamos nosotros y Castellón con su provincia y con todo el trabajo que se está haciendo desde la Diputación, así reivindica. Así que, trail can be stopped, no nos van a poder parar, no queremos que nos paren tampoco, porque no solo es deporte, es muchísimo más, es reconocimiento y es lo que ahora espero que todos y todas podáis ver en el vídeo y podáis transmitir también. Así que, ¡vamos a verlo! ¿Dónde comenzó? Todo está conectado en un círculo infinito. La tierra y la tradición, la energía, la naturaleza y la emoción, el sentido de la vida humana y la comprensión del mundo que nos rodea. ¡Vamos! 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 Qué cantidad de conceptos, ¿no? Qué imagen más moderna también y a la vez, y lo ha dicho y se dice, ese respeto y ese compromiso con la tradición. Yo creo que este vídeo va a marcar también un antes y un después en la forma de presentar el deporte y de presentar nuestro deporte en el mundo. Vamos a ir ya dando la bienvenida a los participantes, a los ponentes que vamos a tener aquí en esta presentación. Y vamos a ir, claro, por supuesto, porque todos en vuestras casas estoy seguro que estáis deseando que llegue el momento urna, el momento de sacar y de ver quién va a tener la suerte de ponerse un dorsal en esta edición 2022 de Peñagolosa. Y para eso, para introducir las cifras, introducir los números, introducir también lo que vamos a vivir en el sorteo, nada mejor que Tico Cervera, que está con nosotros aquí. Tico, director de Peñagolosa Trails. Gracias, Depa, por las palabras. Bueno, buena vesprada o buena anidia a totes y tots. Y bueno, yo sí que quería aprovechar y no hacerlo muy largo, pero sí que me gustaría agradecer en primer lugar a todas las autoridades que hoy nos acompañáis, presidenta de la Diputación, diputada de Deportes, Tania, su delegada del Gobierno, la delegada del Consejo, la secretaria autonómica de Cultura y de Esports, representantes de los ayuntamientos que también estáis, o sea, de todo este proyecto, representantes de los patrocinadores de la Fundación Trinidad Alfonso, que lleva con nosotros desde 2015-2016, también de Endavant, de Villarreal, de Faxa y de Nutrinovex. Y ya digo, y todos los alcaldes, los representantes de Guardia Civil, bomberos y de todos los clubes colaboradores que hacéis posible esto. Y de verdad, o sea, podría haber simplificado y haber dicho amigos y amigas todos, porque realmente eso es lo que considero. Son muchos años ya los que estamos aquí. Creo que desde este año es la décima edición de la CSP y yo creo que más o menos en esa época es cuando empezamos a aprovechar un acto de estos, porque, bueno, motivado por este sorteo que estamos todos a la espera. Y ese acto nos servía también de reconocimiento de ese motivo, de juntarnos, de tenerlos todos aquí y manifestar ese agradecimiento que ha hecho posible 10 años de CSP, 23 años de misma cuestas que llevamos y esperamos que sean muchos más. Y además unos años que, año tras año, la verdad es que ha sido, repasando la historia de los 10 años de CSP, han sido muy intensos. Aún recordamos el Mundial de 2018 y, bueno, siguiendo con una máxima que realmente, bueno, del escritor de Murakami, que decía que es superarse a uno mismo o perder y no hay más opciones. Entonces, yo creo que nuestra máxima siempre ha sido intentar superarnos año tras año. Y la prueba es que, gracias al apoyo que nos habéis y que nos habéis acompañado en todo este camino, pues el resultado de ese trabajo, pues es unas cifras de este año, perdón, que la verdad es que estamos muy contentos, lo hemos comentado anteriormente en los corrillos. No esperábamos que en unas circunstancias como las actuales de pandemia de dos años, que hemos estado, aunque celebramos la edición de 2021, pero los corredores han estado dos años prácticamente en blanco, ahora hará. Pero, bueno, al final la cifra total de preinscritos han sido casi 4.000, teniendo en cuenta que algunos de los corredores ya tenían su inscripción aplazada, pero lo que serían preinscripciones de MIM son más de 3.000, con lo cual estamos otra vez quitando las plazas que, como de costumbre, por fidelidad, o por marcas, pues según el reglamento tenemos, vamos a un sorteo de 2.600 plazas, obviamente para 1.200 corredores. Siempre es el sabor este agridulce de que no vamos a poder dar cabida a todo el mundo, por las razones que siempre hemos explicado, tanto a nivel de seguridad de los propios corredores como a nivel medioambiental. En el caso de la CSP, este año sí que se han cubierto las plazas y no va a haber necesario pasar por ese trago del sorteo. Entonces, los que nos estéis viendo, pues sabéis que la CSP ya podéis empezar a entrenar, que ahí no hay opción. Si queréis, esta tarde ya podéis estar de noche, podéis coger el frontal y empezar, porque ahí es sí o sí este año y demás. Entonces, pero sí que siempre aprovecho para daros las gracias a todos por la fidelidad que tenemos. Bueno, también, ya digo, es que incluso a nivel internacional, estas cifras, o sea, son 41 nacionalidades que veis representadas ahí y que realmente nos enorgullece mucho mostrar este tipo, incluso las 44 provincias en las que están. Además, son nacionalidades de verdad, no son extranjeros residentes aquí, son extranjeros dispuestos a desplazarse en el mes de abril para correr aquí, al igual que de todos los rincones del país. Entonces, pues es una muestra y eso es lo que quiero aprovechar, mostraros un poco los resultados para eso. Todos los que lo hacéis posible, autoridades, patrocinadores, clubes, colaboradores, fuerzas de seguridad, pues que es lo que estos 10 años, es el fruto de 10 años, en esa constante, como decía antes, superación a uno mismo y de mes que no hay otra opción. Y, bueno, simplemente, aparte de comentar las cifras, y también había prometido no extenderme, más allá de todo eso, sí que, si me permitís una pequeña reflexión, un poco filosófica, aprovecharé que tenemos aquí un profesor de filosofía, a raíz del hilo del vídeo que hemos comentado, como ha dicho Depa, hemos intentado salir un poco, romper los moldes y sintetizar, y es complicado, y la verdad es que el resultado, lo que estamos condenando, y cuanto más lo ves, más lo aprecias, todos los conceptos que hay ahí concentrados, en un minuto y medio. La idea de, esto podía llamarse también, otra vez, cogiendo Murakami, de qué hablamos cuando hablo del trail. Murakami no dice del trail, dice de correr, pero bueno, se lo podríamos adaptar, porque la idea todo se resume en ese círculo, que, claro, lo hemos visto muy rápido, a lo mejor ahora, lo invito a que lo veáis con calma, ese círculo donde se recogen todos los conceptos esenciales del trail, y en este caso, de Peñagolosa en particular, se habla de la tierra, de la tradición, de la naturaleza, de la emoción, todas esas cosas que van ilustradas con distintas imágenes que acompañan esos conceptos, ya digo, por eso, esa explicación conceptual, pues hay que verlo con calma, y al final, que en el deporte lo que buscamos, y aunque a veces no seamos conscientes, es una comprensión comprensión de ese mundo que nos rodea, en este caso, del entorno natural en el que estamos, incluso a veces, pues en la soledad del corredor de fondo te lleva a esa comprensión de ti mismo también, muchas veces. Esta comprensión del entorno, ya sabéis que a veces es complicada, porque, bueno, choca a veces con una visión, diríamos, más urbanocéntrica de lo que es el medio natural, en el sentido de que lo que está muy implantado es esa visión desde la ciudad de que el entorno natural es un entorno que está para ir los fines de semana, contemplar la naturaleza, con unas normas innovativas que cumplir para pasear o hacer deporte, y que muchas veces se descuida lo que es la esencia de la realidad, tanto social como económica de todas esas zonas. Es un tema que lo hemos comentado muchas veces, pero yo creo que desde Peñagolosa en particular sí que reivindicamos también ese disfrute, esa aproximación al medio natural, pues eso, siguiendo todos estos valores que están resumidos ahí en el vídeo este. Entonces, ese era un pequeño apunte filosófico, tampoco quería extenderlo más, porque Depa realmente lo ha resumido mucho mejor y demás. Y simplemente para terminar, sí que quería hacer un reconocimiento también a la labor social de otras organizaciones que, como nosotros, como club y organizaciones basadas en el trabajo de los socios y desinteresado totalmente, pues trabajan por unas causas muy nobles. En primer lugar, tenemos, igual que en la última edición, a Huellas Callejeras, que es una asociación que se dedica, hace una gran labor en lo que es la protección y defensa de animales abandonados, y que os invito a que conozcáis, y van a disponer de 15 dorsales solidarios, que llamamos, que aprovecho para los que no hayan sido afortunados en el sorteo después, podrán optar a ellos desde la web de Huellas Callejeras, y con lo recogido, es una aportación directa a la asociación, pues para todos los fines, que ya digo, de la asociación está. Y la otra aportación es también una aportación tradicional, la entrega que hacemos a la Asociación Española contra el Cáncer, que es un poco más simbólico, recogemos siempre con un euro por corredor, corredora, llegados a meta, que es una manera de trasladar ese esfuerzo que cada uno de los corredores y corredoras han hecho, pues trasladarlo, transmitirlo, aunque ya modestamente, pues a los fines de la asociación, pues en lo que es tanto para mejorar la vida de las personas, ayudar a la investigación, y bueno, y es una de las cuestiones que realmente, pues, también nos queremos transmitir ese esfuerzo. Entonces, sí que pediría que nos acompañe el representante de la Asociación Española contra el Cáncer para hacer la entrega del cheque de este año, que el número de finisers fueron 1.044 euros. Muchas gracias. Desde la Asociación Española contra el Cáncer estamos siempre agradecidos a estas aportaciones que nos sirven para cumplir los fines que tenemos establecidos, marcados por nosotros mismos. Nosotros, todos los servicios que ofrecemos a los enfermos que vienen a nosotros son siempre gratuitos. Tenemos psicólogas que atienden a los enfermos y a sus familiares. Orientamos a los enfermos para el recorrido que deben hacer debido a su enfermedad. Tenemos un piso de acogida aquí en Castellón para las personas que vienen de la provincia de sitios más o menos lejanos a largos tratamientos aquí en Castellón y de otras provincias de España. Y tenemos un grupo muy grande de voluntarios que acompañamos a los enfermos en casa. Es decir, no queremos que ningún enfermo se sienta solo. Ahora, por desgracia, debido al coronavirus, algunas cosas han tenido que pararse porque no podemos visitar enfermos en sus domicilios porque podíamos transmitirles los voluntarios. Andamos por ahí haciendo otras cosas y podíamos transmitirles lo que no deben coger. En este caso, eso lo hemos tenido que parar momentáneamente, pero estamos deseando poder volver a empezar. En definitiva, siempre nosotros decimos que el enfermo de cáncer que se sienta solo es porque no nos conoce. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego te vamos a dar un aplauso, que lo sepas. Lo ha dicho Tico. Tenemos representantes y representación de instituciones, pero sin lugar a dudas y hay que reconocerlo de esa manera. Ninguna carrera, ningún evento, bien sea a nivel nacional, bien sea pequeño, bien sea mucho más grande como es este, subsistiría sin el apoyo de instituciones, no el apoyo de instituciones, sino el apoyo de empresas privadas. Aquí sois algunos los que estáis y os ha nombrado Tico. Y me gustaría así dar la palabra también a Dani, porque lleva con nosotros desde el 2015 la Fundación Trinidad Alfonso. Así que, Dani, bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación al acto un año más, a las instituciones, a la Diputación, una vez más por acogernos, a toda chelenita valenciana, organización, Club Peña Bolosa y Micha. En primer lugar, queríamos dar la enhorabuena a toda la organización por el pasado evento del mes de octubre. La verdad que fue impecable a nivel de organización, a nivel de trato al corredor, a nivel de calidad del evento. Creo que eso y el no haber parado en el peor momento de la pandemia con el Peña Bolosa-Avan y continuar viva la llama de Peña Bolosa ante los corredores hace posible que hoy tengamos de nuevo esta gran cantidad de preinscritos. Eso habla muy bien de la organización y de la calidad del evento que tenemos. Ya son siete años en los que colaboramos en la Fundación Trinidad Alfonso en el evento. Estamos encantados. Hemos pasado por todo, desde conocernos en Emprenesport a decir vamos con vosotros a muerte en un mundial, a pasar por este periodo un poco complicado, como la pandemia que estamos sufriendo, pero sin duda saldremos más fuertes y ambicionaremos metas más altas en las que esperamos continuar estando juntos. agradecer la colaboración de todas las entidades, tanto públicas como privadas. Siempre lo decimos en la Fundación, cuanto más grande sea la familia, más grande será el evento y mayor capacidad tendremos para afrontar grandes retos. Entonces, este es un evento, como digo, que nos encanta. Posiciona a Castellón y a la comunidad valenciana en España y a nivel internacional. y esperemos, como digo, continuar en el evento y mucha suerte a los agraciados que salgan hoy y que corran el próximo mes de abril. Gracias. Aplausos Creo que sobra decir que en estos últimos meses, en estos últimos años ya, porque se va alargando, se va alargando, hay muchos sectores que han sufrido, especialmente, ya no solo a nivel personal, sino también como sector y como forma de ganarse la vida, han sufrido muy especialmente, las empresas privadas, lo sabéis muy bien, pero para mí, y por motivos obvios, hay dos sectores que me llegan muy, muy al corazón, y es el sector de la cultura y el sector del deporte. Y aquí, en la Diputación de Castellón, aquí en la Comunidad Valenciana y en muchos otros lugares de España, creo que el concepto lo tienen claro, uniendo, en este caso, en la misma figura, en la misma persona, la cultura y el deporte. Desde nuestro punto de vista, el deporte es cultura, la cultura ayuda a crecer a la persona y ayuda a crecer al individuo, pero también ayuda a crecer a la sociedad. Y llevamos dos años muy complicados para el sector cultural, muy complicados para el sector deportivo, y hay que agradecer a la institución, en este caso, que está aquí con nosotros, Raquel Tamarín, secretaria autonómica de Cultura y Sport, hay que agradecer esa apuesta y ese, digamos, compromiso con la cultura, con el deporte, también, y con la salud, por supuesto, y demostrar al mundo que la cultura y el deporte son escenarios donde se mira por la salud y donde hay muchísima gente en España muchísimas familias que viven de ello. Así que muchísimas gracias, Raquel, en la Tril Paratiau. Muchísimas gracias, de pa, por esta presentación, yo no lo habrá dicho mejor que tú. Benvolgut, president y director, Tico Cervera, compañes y compañeras de la resta de las entidades esportivas, de la UJI, subdelegada, diputada, president de la Diputación, representante de la Fundación Trinidad Alfonso, amigos y amigas, siempre es un placer venir a Castelló y encontrar una gente y una tierra que me estima de lo más. Lo he comentado antes, Dani, el año pasado va a ser un año muy complicado y es de admirar el vuestro compromiso a pesar de las circunstancias y de todas las restricciones que había, voler tener y voler demostrar que el esporte y la cultura como veía DEPA son mecanismos seguros que nos sirven también a las personas para estar sanas. Yo lo he dicho muchas veces, en esta pandemia yo creo que es importante tener el cuerpo sano, pero también es muy importante tener el cabello sano. Y esto, con la cultura y con el esporte también, no hay nada que nos pueda ayudar a superar más de cuatro cosas. Hoy es el trat de la de la Golosa Trails 2022, un proyecto que yo creo que se insereix perfectamente en la idea de convertir todo el país valenciano en esa comunidad de la esporte porque, a banda de haberse convertido en una de las curas de montaña más importantes en el calendario internacional, potencia, y esto es muy importante, la colaboración entre personas, entidades y instituciones y contribuye a enfortir el teixit social castellonenc. nos hablaba Tico de las cifras, unas cifras que muchos voldrían tener y que no son frut de la casualidad, sino que son frut de ese trabajo constant que hace durante tantos y tantos años. Por este motivo, y porque se ha apuntado tantísima gente, ahora faremos el sorteo que todos esteu esperando, desistir mucha sort a todas las personas que se han inscrito, pero, como comentábamos abans, la repercusión del Peñagolosa Trails va mucho más enllá del que es el esporte. A banda de contribuir al fomento del esporte, supongo, y ya lo comentaba el año pasado, una magnífica promoción de las terras interiores de Castelló y genera, y a eso los representantes de los pueblos que esteu aquí lo sabeu mejor que yo, un impacto económico importante, tanto para la capital como para las 12 poblaciones que también participen. Abans, cuando veíamos el video, se veía muy bien, el Peñagolosa nunca oblida su compromiso con el entorno. Siempre vela porque las cosas se hacen de manera respectosa con el medio ambiente, estimando la tierra por la que corren, y eso yo creo que es importante también ponerlo en valor. Internacionalización, promoción de l'esport, del turismo rural, respecte por la natura, conecencia y estima por el territorio, impacto económico, texí social, cualsevol d'aquestes iniciatives mereix el suport incondicional de las instituciones públicas valencianas, y asistir la diputación, la subdelegación del gobierno y yo misma como representante de la Generalitat, entre otras cosas, porque se han convertido en grandes aliadas para combatre, y hacer una crida antes, la gran problemática del despoblamento que patecen las tierras del interior valencianas. Volem asegurar la continuidad de este magnífic projecte, retornar-vos el esfuerzo humà que feneu, los clubes y las entidades esportivas de Castelló, que sou los que le heu hecho, y por último, reivindicar también el fenómen social en el que se ha convertido el Peñagolosa Trails, donde la sociedad castellonenca se implica masivamente y esto se ha de destacar también, de hecho, sin los centenarios de voluntarios que colaboren sería imposible organizar una competición de estas características, pero por eso en nombre del conseller Marsá y de la Consellería de Educación, Cultura y Esport, os trajean la más sentida enhorabona a toda la organización, a todas las entidades y a todas esas personas anónimas que hacen posible que Peñagolosa Trails se pueda celebrar y desejar el mayor de los éxitos. No esperamos menos. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Bueno, estamos en este salón tan especial y hay que agradecer a la Diputación porque nos abre en su casa, pero realmente, José Martí, esta es la casa de todos los ciudadanos de Castellón, es la República, forma parte de la República y no me quiero yo meter mucho en filosofía porque sería un fregado y bastante importante. No quiero seguir hablando de conceptos porque creo que nos podría sacar los colores. Lo que sí quiero destacar es que José Martí, presidente de la Diputación, es un hombre de montaña, es de la Serra de Espadá, es un hombre de interior también y creo que eso, como otras muchas cosas, José, imprime carácter. Así que, bueno, aquí tienes a tu gente para dirigirte a ellos. Muchísimas gracias. Pues muy bien, muchas gracias, buena nit. Bueno, en realidad lo que estáis todos esperando es esa urna de ahí, ¿no? Diréis, aquí tanta gente y ya... Soy el último, ¿eh? Hablo yo. Y terminamos y vamos a lo importante que es el sorteo. Por tanto, saludar, saludar a la compañera Soledad Ten, su delegada del Gobierno, a Raquel Estamarí, la secretaria autonómica de Cultura, como no, a Tico Cervera, a nuestra diputada Tania Baños, la diputada provincial de Deportes, a Dani Olmos y, sobre todo, a compañeros que veo ahí, alcaldes también de pueblos del interior, al público aquí congregado y a todos los que nos siguen por streaming, a todos, muy buenas noches y, efectivamente, bienvenidos aquí a la casa de todos que es esta diputación provincial. Y, efectivamente, ¿no? La cuenta atrás está ahí, la cuenta atrás de este Peña Colosa trail del 2022, está a punto de comenzar, ya es cuestión de minutos y, efectivamente, ¿no? Ahí está ese mes de abril que vamos a reconquistar este mes de abril, ahí están esas cifras que nos ha dado Tico Cervera del récord de prescripciones, esos casi cuatro mil. Yo, mirad, en estas breves palabras quería comunicaros una pequeña anécdota y una pequeña anécdota de ayer, de ayer mismo, porque a veces lo comentaba un momentito antes de comenzar, así de súbito como como una imagen, una impresión te hace revivir en la mente la magnitud de una tarea, el que puede ser la grandeza de un esfuerzo. Y es que estaba yo, aquí hay también un representante, ayer estaba en Culla, Culla es uno de los magníficos pueblos que tenemos en el interior de Castellón y es uno de los pueblos más bonitos de España, tiene ya esa denominación y estaba en el castillo muy bien acompañado, porque bueno, si vais a Culla subéis al castillo y veréis, ¿no? En una vista circular la grandeza de nuestro territorio, la amplitud que tiene allí y la persona que me acompañaba precisamente me explicaba también que desde Culla hay también una pista que se va hacia el Peñagolosa y como de paso y sin saber que hoy tenía acto, teníamos el acto del sorteo, me comentaba que por allí, por allí, y lo veas allí lejos entre Peñascos y además allí hay una pista por la que van los corredores del Peñagolosa y entonces a mí lo que os decía la imagen, de pronto me vino la grandeza, la fuerza de los corredores, el espíritu que os anima y fue eso de que la imagen te hace revivir una impresión y bueno, algo que yo casi doy por seguro, que es que soy súper hombres y súper mujeres, realmente a una persona que efectivamente vive, viene del interior, esa capacidad de esfuerzo y ese correr hasta el infinito, ese magnífico vídeo, os felicito porque es espléndido, me hizo presente este Peñagolosa que por otro lado y también se ha hecho hoy manifiesto aquí, conecta, conecta la plana, esta plana, esta provincia única que tenemos y que conecta esta plana con el interior, con ese emblema que tenemos que es el Sanchoán de Peñagolosa, que sabéis que por cierto, aquí en la Diputación y la Generalitat vamos a emprender ya las obras allí tan necesarias y vosotros es que revivís esa tradición de los peregrinos, de caminar hacia lo que nosotros llamamos el Chagán de Pedra, es como una adaptación a nuestros tiempos de algo que nos identifica como pueblo y que llega a ese importante aspecto deportivo. Nosotros desde la Diputación aquí, por ejemplo, hace, bueno, ayer me parece que era Tania, tuvimos a nuestros jóvenes de Peñeta Rocha que están ahí compitiendo y estando presentes en muchos acontecimientos deportivos porque efectivamente creemos en el deporte, aquí se ha hablado, creemos que el deporte por supuesto es cultura y el deporte es educación y el deporte son valores y el deporte es ese esfuerzo y esa superación y nosotros lo apoyamos y lo continuaremos apoyando cada vez con más fuerza. Y por supuesto dentro de ese contexto de apoyo al deporte contar con vosotros contar con una competición de tanto renombre como el Peñaglosa trae es para nosotros un gran motivo de orgullo un orgullo para la provincia de Castellón su singularidad es un revulsivo para nuestras comarcas efectivamente para ese magnífico interior que tenemos en la provincia por eso felicitar a los alcaldes felicitar a los patrocinadores felicitar a los voluntarios yo que he tenido ocasión de estar con vosotros cuando la gran labor que hacen los voluntarios y la importancia que la prueba tiene para nuestra provincia es economía para nuestros pueblos es salud para nuestra gente es estima es cariño por el entorno y nosotros también ha hecho referencia a esta cuestión tico nosotros es que creemos creemos firmemente en la compatibilidad en la compatibilidad de la prueba con el respeto al entorno con el respeto al medio ambiente vosotros los corredores sois personas que amáis el entorno que amáis ese ese camino por el que corréis y por el que deambuláis y por eso yo sé que a veces esto pues supone dificultades y demás pero apoyaremos siempre esa compatibilidad del deporte con el respeto con el cariño por la naturaleza y por el medio ambiente y de la misma forma como no también subrayar la importante idea que aquí también se ha hecho presente de la cooperación de la cooperación entre las instituciones y de la cooperación con muchos de vosotros con la sociedad civil de esa cooperación de eso que a veces con estas palabras que hablamos los políticos y tal pero de la gobernanza la idea de gobernanza es precisamente la idea que surge de la cooperación entre la sociedad y las instituciones que conjuntamente podemos hacer muchas cosas y una de estas cosas es por ejemplo la Peñaglosa Trai por tanto desde aquí felicitar a todas las instituciones y asociaciones que hacen posible esta prueba y como tiene este carácter especial de este 2022 de vuelta al calendario tradicional a la primavera yo creo que eso de nuevo supone un gran repulsivo para este año nada más deciros que nosotros estamos ahí que afortunadamente también el proceso de vacunación pues va a hacer que sea posible y desde ahí pues una vez más yo siempre que tengo el micrófono delante animar a toda la gente que a lo mejor aún no se ha vacunado a que se vacune porque entre todos tenemos que superar este este COVID que está ahí afligiéndonos y la la prueba este año va a ser una un ejemplo más de la vuelta a la normalidad desearos desearos a todos lo lo mejor y lo que queréis ¿no? vamos ya y adelante muchas gracias aplausos 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 pues sí llegó el llegó el momento hay dos momentos en el año lo sabéis todos y todas que todo el mundo espera seguir unos el 22 de diciembre un poquito menos lo del día 5 y otro es este sorteo aquí en este en este salón de la de la diputación de castellón así que sin más preámbulos sí que me gustaría las cifras han quedado muy claras contigo y sí que me gustaría también marcar ese carácter solidario que va a tener este sorteo ya que hay 15 dorsales que destinamos y que apartamos a esta asociación a la asociación protectora de animales huellas cadillejeras y ese compromiso también con el animalismo ese compromiso también con los animales que además creo que no hace no hace mucho en esta misma semana hay un compromiso también por parte de las instituciones por parte de los gobiernos de reconocimiento a los animales como miembros más de la sociedad que así como miembros de nuestra nuestra familia lo cual desde aquí también también aplaudimos con esa con esa iniciativa así que sin más don José Martí don Tico Cervera por favor el momento de la urna y ahora sí que vamos a mantener las mascarillas y contaros que lo ha dicho antes Tico muy bien tenemos 1200 1200 dorsales subimos por favor también subimos todos Tania por favor disculpa Soledad también que está que está por aquí y tenemos 1200 dorsales que van a ser los que van a van a ser los agraciados y el método del sorteo es antenotario con Susana Bois la notaria hemos introducido todas las papeletas con cada uno de los números se sacará un número y desde ahí de forma correlativa se marcarán los 1200 bueno dorsales corredores y corredoras que este año van a participar en la maratón y micha de Peñagolosa así que sin más preámbulo es el momento tenía truco bueno pues es el momento a ver desde vuestras casas ahí todo el mundo pendiente lo vamos a ver ahora en pantalla el número es el 1475 así que de ahí en adelante hasta el aquí lo vamos a ver ahora mismo en pantalla desde el 1475 vamos a dar la vuelta porque evidentemente no hay 1200 por muy poquito pero no podríamos hacerlo correlativo hasta los 1200 ya que creo recordar que eran 2599 el número de dorsales así que del 1400 al 2599 yo soy de letras así que o funciona la tecnología aquí que sí funciona ahí lo tenéis del 1475 al 2599 y desde el 1 al 75 un fuerte aplauso ahora mismo para todas y todos ya sabéis todas y todos tenéis una cita del 22 al 24 de abril con todas con todas nosotras con todos nosotros aquí en castellón en esta maratón y micha de peñagolosa en esta csp y volvemos a la primavera y será un placer veros a todos y a todas de nuevo aquí con nosotros muchísimas gracias a los que habéis estado siguiéndonos desde todas las partes del mundo que sepáis que aquí en castellón tenéis vuestra casa bueno Juan ¿cómo estás? la primera es la primera de nuevo que sepáis que sepáis que sepáis Gracias.